Un aplauso de todos. ¡Olé! Estamos viendo a los chavos un poquino. ¡Olé! Está un día pasado por agua. Bueno, voy a enseñar un poquino, ¿no? Dale un poco más. ¡Abi, el cinto! ¡Olé! ¡Olé! ¡Abi, muy bien! ¡Muy bien, Javi! ¡Estoy grabando para acá! ¡No hay agua, ¿eh, Matito? ¡No hay agua, claro! ¡Iba! ¡Estoy grabando para acá! Bueno, esto es un poquito. Después grabaré un poco más y después lo editaré, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós!